Bueno, muy buenas tardes para todos. Estoy ingresando unos minuticos antes para poder compartir las publicaciones o esta transmisión más bien a través de mis redes sociales. Para mí es un gusto en un momento poder acompañarnos en este encuentro, en este espacio que nos facilita Fundación Mi Colmena para que podamos hablar sobre epigenética y alimentación en este caso particular. Voy a permitirme compartir algunos momentos, por favor, los que van regresando y van estudiando esta transmisión, pues se pueden ir presentando, contándonos desde qué lugar se conectan. También pueden irnos comentando cuáles son sus expectativas frente a lo que ese nombre les genera para poderse conectar el día de hoy. Sé que el nombre a veces no dice mucho, pero es que vamos a hablar, pero voy a tratar de hacerlo más, digamos, fácil en cuanto al contenido que vamos a desarrollar. Este tema es un tema que nos incumple a todos y que realmente, a pesar del nombre sustentoso y complicado, es algo con lo cual todos nos estamos relacionándonos todos los días. Y que impacta significativamente en nuestra condición de salud y en el nivel de bienestar que podemos percibir y podemos interpretar. La idea, entonces, es que si ustedes pueden tener alguna pregunta, la hagan mediante chat, ahora, Gloria Inés, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por, muchas gracias por estar, me avisan que no se estuvo bien. Gracias. 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 Bueno, son las 3 y 1, entonces voy a dar inicio al tema que nos convoca el día de hoy. Como les he comentado, se escucha muy mal, me está diciendo, voy a intentar sin micrófono a ver si esto mejora en algo la conexión. Permítanme, a ver. Allí sí me pueden confirmar si de alguna forma mejora la conexión, el audio. Se los agradecería para poder ver si esta es una mejor manera de podernos comunicar. Si se escucha, César, bienvenido. Muchas gracias por informarme, que si se escucha. Teníamos, estábamos teniendo algunos inconvenientes en cuanto al asumido, creo que ya se ha mejorado por lo que le dio con César. Mientras las personas que me manifestaron los inconvenientes, por ejemplo, me puede informar sin mejora, voy a ir presentando. En otras oportunidades, a ver otros comentarios, acá me están diciendo que se escucha, todavía está muy mal. Voy a finalizar y volver a ingresar, ¿sí? Para ver si mejoramos un poquito la conexión.